Los peces nadan en el océano, los peces nadan en el mar, que los peces desfilen para mí. Pez gordo, pez plano, pez largo, pez chico, caballito de mar, tiburón martillo, perros marinos, y un siluro también. Peces loros, pez mariposa, peces rosados, pez dorado, peces azules, pez manchado, pez rayado, pez carpa, pez extraño, una o dos anguilas, pez espada, pez vela, manta raya, y pez rape. Hay tantos peces por todas partes. Los peces nadan en el océano, los peces nadan en el mar, que los peces desfilen para mí. Los peces nadan en el mar, que los peces desfilen para mí. Espiralas 7 3 Y Gracias por ver el video.